Muy buenas a todos, aquí el IbabaB8games en un nuevo video de... Yu-Gi-Oh! Sex Eye! WorldWay Carnival! Y nada compañeros, el día de hoy vamos a dar comienzo al tercer evento de la historia de nuestro compañero Reginald Castle O como le dice a Yuma, Tiburón o Shark La verdad es que yo ya me acostumbré bastante a decirle Shark No sé si yo me habré inflameado hasta el momento por estarle dice y dice Shark Y no Reginald o no estarle diciendo Castle Pero lo siento, me acostumbré a decirle Shark ¿Dónde le dijeron Shark? No tengo ni idea pero hubo un momento en el cual le dijeron Shark Y ya desde ahí se me quedó a decirle Shark De hecho en su receta dice a Shark Pero bueno, en fin Rápidamente compañeros quiero mostrarles los pequeños cambios que le hice al deck de Shark No son la gran cosa pero bueno, son cambios al fin y al cabo que pues quiero comentar Y es que quite la trampa que creo que tienes que tener los monstruos en el cementerio Los destierras y robas una exit que invoque tu adversario La verdad es que lo veo muy, 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 muy situacional Osea tiene que alinearse los astros casi para que puedas activar el efecto Por lo cual quite las dos copias y metí tres copias de los monstruos de agua Que contra los no pueden ser destruidos por efectos de cartas de tu adversario Durante la tercera entry de tu adversario después de la activación mandes a carta del cementerio Es una carta muy buena lamentablemente No hace counter a cartas como Evacuación compulsiva o algo así Que te regresa la carta a tu mano Pero bueno, de ahí en fuera atributos torrenciales O bottomless trap goal y cosas así Está bien creo yo También quite una de estas Ya que de tres rescates sinceramente lo veía demasiado Y ya está, no hice gran cosa Estaba pensando en quizá meter cilindro mágico o cosas así Pero yo lo hice en la historia de Yuma Lo cual me hizo sentir un poco sucio Así que bueno Al final lo metí cilindro mágico Que es como que una carta para todos Y metí esa que es como que una carta exclusiva de Shark Porque repito Hay algunas cartas que ahorita en la historia de Shark están Y no aún están en la historia de Yuma Porque son cartas digamos enfocadas a monstruos de tipo agua Y Yuma tiene cartas enfocadas a los monstruos gaga gaga Y viceversa Las cartas exclusivas a los gaga gaga no las tiene Shark Y nada vamos allá Puntos suspensivos No sé quién es Kington ¿Has venido a visitar a tu hermana? ¿Quién eres? Ostia este conchismal no sé qué vas a hacer Me lo imagino súper sofisticada y gruesa Pero no sé Algo así en plan no sé Le voy a hacer esa voz pero bueno ¿Qué sabes sobre mi hermana? He oído que has sido tu Joder He oído que has sido útil para mis hermanos Así que pensé en venir a conocerte ¿Tus hermanos? Soy Kington Mis hermanos Cuatro y Trey Me han hablado de ti Cuatro Es que no sé cómo decirle cuatro Porque son dos tres Cuatro sería No sé ¿Es tu hermano? Cuatro ¿Dónde está? ¿Quieres verle? Si es así Primero deberás enfrentarte En un duelo conmigo ¿Un duelo? ¿Y si gano? ¿Podré ver a cuatro? Sí Si quieres verle deberás vencerme ¡De acuerdo! ¡Lo haré! Hasta que pueda vengarme de cuatro Quitaré de en medio a todo aquel que se interponga en mi camino Combate contra Kington ¿Quinto? ¿Quinton? ¿Quinton? Deck de nivel 6 No es tan alto su deck así que no debería ser complicado Por cierto compañeros Dicho eso de deck de nivel 6 Quiero que sepan Les recuerdo que el juego está en la máxima dificultad No le muevo para nada la dificultad para no trolearla precisamente Y esto lo estoy diciendo con respecto al capítulo anterior Que salió súper fácil el combate Y alguno a lo mejor no ha de haber pensado No es que le bajas la dificultad cuando le beleas fuera de cámaras O sea en le belear me refiero a llenar el corazón Fuera de cámaras o algo así No Soy tan terriblemente yo lo que de hecho subo el corazón de los personajes Bueno solo he hecho de Yuma y ahorita de Shark Con la dificultad al máximo Porque no sé me gusta pero vean o sea está al máximo Alibaba es que ya le subiste No en verdad en el capítulo anterior ya estaba aquí O sea estaba en campeón de duelo Solo que nos había ocurrido chicar Hasta después de un rato que terminé de grabar el video de y si le bajé Pero es que me ha tocado la configuración Lo dejo claro porque no sé si me habrán dicho Por cierto que bricó tan súper mega asqueroso Por si me habrán dicho algo en los comentarios del capítulo anterior Pero no, no hice nada Nada Me virqué horrible Lo único que podía tal vez Llegar a arreglar este comienzo tan súper mega hiper caca No sé por qué no me dejó activar mi carta trampa Por cierto le di que no por tonto Mmm puede ser Pero bueno Lo único que podría llegar a salvar este comienzo Es que me toque madre o zopardo Aunque por desgracia Por disparador de gravedad Creo que no se activaría el efecto Digo creo ya que el efecto es de que niega a los monstruos con el que está combatiendo Pero ya estando en el cementerio no se se aplica Creo que no eh O creo que sí No estoy muy seguro Vamos a perder Esto es lo que le pasó a Trey ayer ¿Y por qué no me deja activar mi carta por cierto? No me deja activarla eh ¡Ah! ¿Por qué es bottomless trap hole? No sé por qué pensaba crear la carta trampa Que los monstruos que no sean de agua no pueden O sea Los voltean la posición de combate Vale es un bottomless trap hole con razón Para cuando llegue mi turno ya va a tener un monstruo de 10.000 de ataque O sea GG A ver se la puedo destruir Sí que es cierto pero mínimo quiero un monstruo ¡Gracias! Pues nada activo esto Se va mi bottomless trap hole a la suya Pero bueno no pasa nada Se le quedó el ataque en 1800 Eso es malo No sabía que se le iba a quedar el ataque Pero bueno Seteo esto supongo Seteo esto también Y pues voy a sacrificar mi pez A cambio de destruirle su monstruo Y robar una carta Porque hostia Necesito robar cartas A ver si hace exit Sería bastante bueno Le destruiría una exit muy buena Y no Parece que no es el caso Vale obviamente vamos a activar el efecto de esta carta Prefiero yo destruir mi carta Y robar una carta que me destruya mi carta Y aparte comer damage Y ahora le selecciono esta Y GG Vale robé algo interesante Que requiere sacrificio Pero bueno pequeños detalles Compañero ¿Cuántas mágicas y trampa tienes tú? Que wea Él me va a decir ¿Cuántos monstruos tienes tú? De nivel alto También Bueno que yo también tengo muchas mágicas y trampa Por cierto así que no me puedo quejar Vale 1600 de ataque No es ninguna tontería Así que esta si quiero intentar defenderla Así que seteo eso Invoco este monstruito No me la destruye parecer Lo que no se es que tan inteligentes son los NPCs Me activarán un Mirror Force Si es que si tienen Y no se me va a destruir O se la reservarán No tengo ni idea Vale Termino mi turno Todavía tengo esta carta eh Y no voy a escatimar en gatos Le voy a destruir un monstruo que invoque Porque tengo aparte rescate Así que me da igual Seteo otra carta mágica Pero que pasa con los hermanos estos First turn Ok Bueno tiburón Pantera y tiburón Ángila Aquí tengo Un combo Pues interesante Voy a invocar esta Porque tiene 1000 de ataque Nada más Porque si me da miedo que tenga algo de Si invocas algo de 1100 de ataque Destróyelo o algo así Prefiero hacer algo tal que así Invocamos esto Ahora invocamos esto de manera especial Ahora empieza aquí la magia de Exits Y esto Podría decirse Puede ser un monstruo boca arriba Que controla este turno Puede hacer un segundo ataque Durante cada Battle Phase Vamos a invocar este Vamos a atacar Y después hago la Exit del otro Yo creo que va a ser lo mejor eh Aunque sigue cierto que no va a tener 3700 No se me puede destruir No me la destruyo si Es de oscuridad No es de agua Con razón Es de agua Ehhh Trolean un poco ahí He de decirlo Es de... vale Ok Este porque tiene buena defensa Era de... De oscuridad Pensaba que no me la iba a destruir Por eso no activé esto Aunque en cualquier caso Creo que no era worth it Vale aquí he trolleado Mi oportunidad de casi Ehhh Ehhh Como decirlo Darme la victoria Podría haber hecho la Exit del otro De 3700 Que creo que es de agua de hecho Pero... He trolleado un poco Y ya empiezan sus plays Y me va a dar la vuelta ¿Verdad? Y me va a dar la de pre muy fuerte ¡No! Vale va a empezar a invocar fichas Pero ¿Por qué está ahorita? No tengo ni idea Bueno Me deja activar el efecto Del que le aumenta los niveles ¿Verdad? Es... sí Bien Lo que no sé es porque no me dejó rogarla con... Rescate Poco curioso eso Pero bueno no está mal Este sí que sí es de agua No podía aumentarle los niveles O sea tenía el efecto negado Para los que se lo pregunten ¿Por qué Shushas no lo hice? Es por eso Vale attack directo de 2600 Activamos el efecto Mandamos al cementerio esta carta Porque ya vimos que tiene hasta cierto punto Como con una cadena bastante bonita De que invoco este Y invoco al otro Vamos a invocar este Que es de agua Es de tipo dragón Me va a activar otro terrestre en tribut No sé si terrestre en tribut Está limitado a uno aquí Y aunque activa terrestre en tribut Creo que este no se destruiría Bueno no sí porque es de agua Me estoy confundido con los tipos O sea era dragón No pez Pensaba en mi mente Debe de ser pez De agua No debería de haber problema Y en cualquier caso De que haya problema Tiene ese efecto de Resistir Así que no debería de haber Problema Y con resistir me refiero Que lo puedo revivir O sea hacer que sobreviva Invoca una ficha Pero tiene que destruir una ficha Es un poco raro eso Pero bueno Su deck puede ser peligroso eh Si es el deck que estoy pensando Puede ser peligroso Invoca una ficha A ver si no sacrifica Ese monstruo Pero bueno en cualquier caso Tengo mi carga de profundidad Lo cual está bastante bien Y end phase No le tocan monstruos WTF A mi tampoco así que No me sorprende Pero WTF con estos combates Eh Vale Procedamos a la battle phase Esto ya puede acabar aquí A no ser que tenga un mirror force O algo así Que se lo estuviera reservando Todo momento Efectivamente Pero esta carta no se me va a destruir Lo cual está bastante bien De hecho estaba pensando En quizá invocar El otro lancero rayo Para tener dos ahí Que sobrevivan Aunque esta se me destruyera Pero bueno Es que me daba miedo Que tuviera otro torrecho en tribute Que no sé si está limitado No, si lo hubiera hecho Yo hubiera ganado aquí Me molesta, no me molesta No realmente Vamos a activar rescate Vamos a robar estos dos No sé muy bien Por qué no me deja robar este Eh El que les aumenta O les reduce el nivel En uno Es un poco raro Pero bueno Vamos a invocar este Vamos a activar el efecto Esto ya está ganado creo eh Espero no estarme apresurando Pero yo creo que ya está ganado Porque si me invoca un monstruo fuerte Tengo mi rescate este Lo cual está muy bien Y voy a tener otro monstruo Dos mil seiscientos Y otro monstruo Inmortal Una vez Eh De dos mil trescientos Pero es que no está nada mal Es un deck muy bueno eh Me está gustando mucho este deck Este lo mando al cementerio Porque tengo otro de estos pez Que me permitan revivir uno del cementerio En el En la mano Invocamos este Da igual Cuál invoca ahí Pero el otro me parece que tiene un mejor efecto Y volvemos a hacer una invocación Exi de nada más y nada menos que de este De hecho el deck Creo que lo voy a editar Pero creo que le voy a poner tres copias de este Y una copia de la otra Porque De la que necesitar Monstruos de rango 5 Porque esa no la suelo invocar casi Es muy raro que la invoque No se escuchan Pero al final Estas son los dos No se escuchan No se escuchan No se escuchan Orenotan Dorou Invocamos a una picha Se te da una carta Se te da dos cartas Esta de la derecha ya vimos que no es nada peligroso Y si es otro Mirror Force, esta carta sobrevive Así que no debería de haber ningún problema O al menos, eso espero Dicho eso, procedamos a la Battle Face sin hacer ninguna jugada extraña Y a ver si ya... Y si Yo otra vez no cambié la Layout, me acaba de caer el 20 Es que eso de estar cambiado de Layout me saca un poco de onda Y esta sinceramente me gusta mucho más Porque no tengo que estar quietecito, me puedo mover un poquito más Y... El tamaño de las pantallas no está mal, Mirror Force, me da igual A no ser que tengas otros dos Mirror Force Que el de acá también sea Mirror Force, ahí sí que lo voy a tritear Pero nomás poquito, porque puedo volver a invocar monstruos Así que da igual ¡Me reduce el ataque! Bueno, está bien, supongo Eh... Un poco esto Activo el efecto nuevamente Esto conchisima vez debe estar de... ¡Pero conchisima vez ya deja de estar haciendo exit! Deja de estar invocando estas asquerosidades Lo sé compañero, doy Da mucho asco esto, lo siento Yo igual lo sufrí Y tuve que traigardear muy fuertemente, lo lamento Y por eso digo que... Creo que estaría bien tener tres de estas Porque pues hostia Eh... Podría invocarlo Y ya no puedo Y eso de que sea inmune Está muy genial Y por eso digo que... No puedo Estoy en mi guardia ¡No puedo Y ya no puedo Y ya no puedo Lo siento Y ya no puedo No puedo Coloca un monstruo, interesante It's my turn Vale, eh, ¿cuánto tiempo llevo de grabación? 15 minutos Ok, no es tanto todavía Ay, 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 esperen que ahí me hice un lío al moverla Vale, pues Lo siguiente, va a ser invocar este Ya para asegurar, ahora sí que sí, ya para asegurar Aseguradamente Ahora sí, ya no voy a trollar Invocamos a esta compañera ¡Ah! ¡Partime el efecto! ¡Soy tonto! Bueno, no pasa tanto, pero He trollado un poco Lo sabía Le reduzco el ataque a la mitad, creo Puedes, eh, puedes acoplar de esta carta material y después seleccionar mucho boca arriba en el campo Hasta tu end face o ataque se convierte en la mitad de su ataque en este momento He trollado un poquito Digo poquito porque, pues, hostia Al fin y al cabo esto, creo que ya está ganado Espero, no tiene cartas trampa peligrosas Y esto va a tener poco ataque, pero bueno No pasa tanto, no pasa nada Estó calculado, es para darle emoción a la vida Active el efecto por inercia, no sé por qué Oh my god, compañero, eres muy pesado Activamos el efecto Le destruyo esta Se me está poniendo muy nervioso Su alta utilidad que tiene Mientras controles una ficha, esta carta no puede ser destruida en batalla por efecto de cartas Vale, sí, me lo imaginé Por eso le destruí la ficha primero Lo bueno es que mi ataque va a regresar a la normalidad 2100, pero bueno La jodí un poco porque esta carta tiene 500 menos de ataque Pero en el tema de los daños que hice, da igual Pero este compañero como extiende el combate, eh Es horrible Vale, parece ser que no tiene mirror force Lo cual me alegra mucho, sinceramente Vamos a destruirle esto que me da un poco de miedo ¿Qué era? Un agujero de trampa sin fondo Que bueno que no invoqué nada Y ahora sí ya GG 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 joder No sé si le bricquio Si su dex se enfoca en ser tan pesado Pero ha logrado estresarme No fue para nada complicado Pero ha logrado estresarme Me gustó mucho mi mirror force Es que este dick está bastante bueno Bueno, a mí me gusta mucho como se puede notar en mi rostro Pero bueno La victoria ha sido mía Ha sido un buen espectáculo Has mejorado para vengarte de Cuatro Pero tu oscuridad interior también ha mejorado Veo que Trey hizo exactamente lo que se le pidió ¡Deja de parlotear! ¡Llévame ante Cuatro ahora mismo! Toma esto ¿Una pieza corazón? Por Has ganado Debo darte mi pieza corazón Me equivoco ¡No importan las piezas corazón! ¡He dicho que me lleves ante Cuatro! Por eso mismo te doy mi pieza corazón Cuatro te espera en la final del torneo ¡Ah! Lo que tú digas No quiero llegar a esto por el camino largo Pero si no me queda otra De acuerdo Me vengaré en ese estúpido torneo ¡Ah! Todo para seguir de acuerdo al plan de Betrix Entonces Con esta pieza corazón Puedo entrar en la final del torneo, ¿eh? ¡Voy hacia ti, Cuatro! Me tendiste una trampa Y después heriste a mi hermana ¡Hediste a Río! ¡Nunca te lo perdonaré! ¡La venganza será mía! ¡Voy a destrozarte! Vale, no sabía todo eso What the fuck ¡Mi corazón está en que arde! ¡Que de comienzo el Carnaval Mundial de Duelo! ¡Escuchadme! Los ocho de listas que van a enfrentarse en las preliminares ¡Haced uso de todo vuestro ingenio y fuerza en los duelos que os aguardan! ¡Luchad por el glorioso título de campeón del WDC! ¡Escuchadme! ¡Hostia! ¡Empezamos luchando contra cuatro! ¿No dijo que en las finales? En la final otra vez va a ser contra Kite Y aquí va a ser contra este compañero O sea, es lo mismo que con Yuma Pero ahora con un adversario nuevo En fin Ya está compañeros Ya voy a dejar para aquí el capítulo de hoy El cual espero les haya gustado Espero se hayan entretenido Espero lo hayan disfrutado Y lo tendré que haber dicho al inicio del video Pero bueno Mañana Lo más probable compañeros Es que a las 13 GMT-6 Haya directo en el canal Me apetece hacer directo Porque ya hace mucho tiempo que no hago directo Pero no prometo nada Porque tengo internet nuevo Y no sé que tal vaya a funcionar En el directo Así que Por eso aviso que tal vez Y nada Ahora sí que sí Me despido Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran ¡It's free!